Son el T de T-Party del PP. Pero es eso típico de los comunistas, en el sentido de ir desprestigiando a la competencia, o al contrario, este es malo porque por esto, por esto, por esto, sea verdad o sea mentira. Pero fíjate, partes de las argumentaciones que se contienen en ese dosier, sobre todo en lo referido a las dos cadenas de televisión privadas, que no sé por qué este señor considera su competencia, o sea, partes de ese dosier yo los he leído en otros medios de comunicación luego. Luego han salido partes de ese dosier por aquí y por allá en medios de comunicación. ¿Esas informaciones que contenía ese dosier han sido publicadas, reproducidas por algún medio? En parte, en parte. La que afecta aquí, tuvimos ya en el país, ¿verdad? Sí, que lógicamente no coincide con la realidad. Por eso. Pero estamos hablando de que... Mi Estado Civil ha salido en varios medios, ahora sé de dónde viene. Sí, pero lo que estamos hablando al final es que este señor lo que pretende no es contar una cosa concreta, que haya habido un incidente o que ha habido una infracción penal que esté contrastable y que lógicamente se pueda publicar o no, no, no. O sea, mezcla una serie de circunstancias y es verdad, al distrito le mete, como el pisuelo la pasa por el padrón de Yadolid, le mete. Y yo creo que le mete al distrito porque principalmente a Almudena es colaboradora y es la persona que le está haciendo, digamos, la presión a este señor. Me acababan de nombrar, ¿eh? Es que a mí ni me conocían. Yo mi impresión es que me meten en ese dosier elaborado en noviembre del 19 precisamente porque me acababan de nombrar portavoz en la comisión, fíjate. Pues seguramente, o sea, y entonces van enlazando.